Música 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 Este reto con este clima se pasó delicioso Música 4.40 20 minutos para llegar a Belisario Música 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 Todos estos muchachos son on-mice, porque hay muchos que les gusta la leña, pero no les gusta hacer esto. Este es el segundo. El segundo reto. Vamos a ir al de diciembre. Bueno, ¿cómo están, señoras y señoritas? Aquí estamos con Gerard, con Zambrano. Comenzando a subir la primera parte antes de llegar a Belisario, para el punto de encuentro. Entonces nada, reto jodido, on-milers 2022, Bogotá, Sáchica, Bogotá. En Estraba nos da 360 y 5 de kilómetros, y la altimetría que marcó 6.130 y pico de metros acumulados. Entonces bueno, me va llegando la gente. Miren, ¿quieren seguir en Sevilla? Miren, ¿quieren seguir en Sevilla? Miren, querido público, buenas noches. Oye, on-mice, on-mice, Sevilla. O-miles. Uy, tiene la clásica. Que por cierto, la tenemos en la página en promoción. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Chechito? Ahí está Chechito. ¿Santi? ¿Qué pasa, mijo? ¡Vimos! ¡Vimos! En la parte norte de Bogotá se pueden salir por dos sectores, la autopista que es casi un 95% llana pero de todos modos tiene una ganancia muy mínima, pero salir por Belisario que implica encontrarse enseguida con un puerto de montaña de 6 kilómetros en donde vas de 2.500 metros de altura a 3.000 metros de altura en 6 kilómetros. Entonces, ese es el reto y vamos a coger todo lo que vienen siendo las faldas de las montañas que te llevan al páramo de Chingaza, entonces vamos a coger por Guasquita, Guatavita, Sesquilé, todo eso es una travesía en donde subes, bajas, subes, bajas y vas sumando altitud y obviamente que te va cansando las piernas porque es un recorrido típico que se le llama rompe piernas. Este es el recorrido de hoy, este es el reto, no tiene un puerto largo de más de 11 kilómetros, 20 kilómetros sostenidos, no los hay. Encontrábamos en los lados de Boyacá, dos puertos juntos, pero hay un descanso, un valle que tiene más o menos como unos 3 kilómetros. Entonces los puertos son de 6 kilómetros de largo, más o menos. Entonces nada señores, ya no está saliendo el sol y vamos rumbo al departamento de Boyacá. Gracias. 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 Buenos días, vean, a uno lo convencen así de fácil, ¿qué vamos a matar parte? Hagámosle, hagámosle mijo, gané 9 puntos, uno acumula puntos con la novia y le dan permiso. Ya saben cómo toca para los votos. Ah, no, toca así, total, no me vieron juicioso hace como 3 semanas igual, los viernes, nada, los viernes de tertulia, reunión, grupito de rock, y el sábado salir a las 8 o 9 de la mañana, hacer 4 horitas, pero estar más en la casa, que lo vean. Esto, lo que piden, toca a la carta, ahorita con la novia lo que piden, había ahí pido. Aquí está Sevilla. ¿Qué dice Sevilla? Este Sevilla fue el que nos llevó allá al páramo de Canadá. Cami, ¿qué hace Cami? Aquí le tocó un lugar a prender el horno para tener un pancito y un bacano fresco. ¿Cómo les fue? Bien, bien, está haciendo frío, les cuento. ¿Ya están todas las bicis? Por acá, Joyce, ¿no? Esperemos que ya esté seco, ¿sí o no? Sí. Y entonces voy acá. Una parada técnica para tomarnos un Americancito, un pancito de Camilo, unas barritas para el camino, entonces nada. ¿Y qué más? Este es tan temprano por acá, hermano, son las 6 y 15 de la mañana. Ah, vamos para Sáchica, Boyacá. Para Sáchica, ¿qué vayas a hacer por allá? Vamos a hacer un reto jodido. Si me vas a sentar una comidita acá. Claro, claro, claro. Vean lo que le madrugué a hacer, hermano. Este es el hidratante que van a llevar ustedes. Ah, ok, ok. Hidratante natural. Ok. A base de lulo. Ok. A base de sal marina. Y a base de panela orgánica. ¿Me encuentras? Acá no. Vean todo el pan que les tengo allá. Vean todo el pan que les tengo allá. Vean todo el pan que les tengo allá. A orecita. Si. Ahí llegó Freddy. Freddy, ¿entonces qué? Se pinchó antes de llegar a Belisario. Sí. Sí, sí, sí. Cogí un hueco y nada. Lo pinché ahí. Y las dos. ¿Solo? ¿Solo? Ah, las dos. Cuando me iba a arrancar, les pinché en la trasera. Y cuando iba a arrancar, me di cuenta que la de Atero también. Ahí venía. Alcalzarlo. No, pero llegó, llegó. No. Dale, si quieres arranque. Comienza, comienza. ¿Me pueden comer pocucha, pocucha y focaccia? Sí. este man es morgan no creo que es uno de los suscriptores más fieles en los comentarios morgan de verdad gracias por su comentario así oiga morgan de verdad gracias a la vega cuando travesía la vega el 25 bueno bueno ahorita hablamos lo tiene pensando el clima lo tiene a par mano ánimo que es el ciclismo no es bajo techo aquí le tengo alimentación vea a la leche porque la necesito y nada mucho ánimo pero primero que todo y la otra es la de dati es cuando tengamos como mucho frío como pilla en el clima saliendo ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Vamos a entrar a Boyacá! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Álvaro Márquez Ahí, fuerte el muchacho Cuéntenos, ¿cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Espera, ya me ve las patas ¿Cuántos kilómetros va? 165 kilómetros, listo Ahí vamos, ahí vamos Si la pillan Este portaco de montaña La carretera es súper angosta Y cuando comienzan a subir y a bajar Estas mulas Prácticamente todo el tráfico Se tranca Ya está Zambacá, señores y señoritas Al perrito, ¿ah? La derecha a Villa de Leyva Derechos a Chicana Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world fell small A flow Well, ya estamos a pocos metros Para llegar a almorzar A comer algo ¿Qué tal el clima? Aquí hace un sol mil berraco ¿Cómo la ven? Por eso es que en Colombia como tal Estaciones no existen Si, aquí Or maybe drive myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world fell small Wait back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Hombre, ¿cómo vamos? ¿Se acuerdan de David? Ese es el de que me llevó a correr MTB por estas tierras Y se vio el plato que tiene allí, véanlo A punta de cerveza Baraza pura, véanlo ¿Así la ven? Mejor dicho Aquí están los incrementos Sansón Vino compuesto ¿Cómo la ven? ¿Dónde está chido el sitio? El buen estilo boyacense Nada, bueno, entonces ya almorzamos Unos almorzaron espagueti Otros almorzaron pechuga Platos muy ricos Nosotros comimos gallina Gallina de Sáchira Que es el plato importante de acá Y bueno, vean lo que uno comes ahora Un sol ni el berraco Bloqueador Buena hidratación Ya las motos tienen su agua Ahorita ya comenzamos a comprar comida en el camino Comida de la región Comarepas y cosas así Y nada, nos esperan 192 kilómetros de regreso Imagínate La llegada va a ser de noche Inevitable Y bueno, nada Con la mente allá Y a gozarnos todo este recorrido Que es lo más importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos subiendo El puerto que va de esa chica Al peaje Ya nos falta poco Allá está Una grupeta que Se fue regando Pero Hay unos adelante Que salieron un poco más Más temprano Por temas de ritmo Entonces bueno Mucha brisa Ya no hay tanto sol La brisa trae frío Está sudando Entonces bueno señores Señoritas Nada Ahí vamos Poco a poco Llegando a Bogotá Llobiendo Y frío ¿Qué necesitas? La mierda Bueno Este reto Con este clima Se conoció Delicioso Está en el clima Horrible No, no Vieron el sol ¿Qué es eso? Entonces Jaime ¿Cuál es el chiste? No, no Tengo mucho frío Y a ustedes no les gustan Mis chistes Me encantaría de contarlo Pero es que me hacen bullying Este man parece Yo me acuerdo Que en mi época Había una serie Que se llamaba Ve la batalla final Es unos manes Que se comían unos Unos ratones ¿Me acuerdas? ¿Ustedes no se acuerdan Jaime De esto? Ve la batalla final Ve la batalla final Pero ahora es el señor Ahí están las pintas Ahí está Toda la escenografía Sí O el clima Les cuento Tenaz Desafortunadamente El clima estuvo Muy, muy extremo Muy extremo Muy extremo De verdad La otra que terminó pasando Fue Que por el lado de Zamacá Los que conocen Zamacá La carretera está Muy mal Ahí es donde estaba Todo el diluvio Jaime se pinchó Bueno Fue un pedazo Medio jarto Y después comenzó a llover más Y tocó meternos acá Entonces ya Nos cogió la noche Ya nos cogió la noche Vamos a terminar Llegando a Bogotá O sea Todo el camino Donde eran tres horas de noche Vamos a terminar Haciendo ocho horas Nueve horas de noche Ya se vuelve Muy peligroso Entonces yo pienso que Lo más prudente ¿Sí? Es dejar este reto Para una parte dos Sin ningún problema Ya estamos mirando Elementos que toca mejorar Para que Este tipo de retos Rinda más Y el tiempo nos dé ¿Vale? Entonces Nada señores Ahí les sigo contando Porque igual esto No termina acá Yo me coloco las líneas Y la demás Ready for a demon I got eyes in the back of my head I'm seeing Take me for granted And you know I'm leaving I'ma take what's mine With the webs I'm weaving I could take this crap From seeing to believing God is no love ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está? ¿Estamos lleno? ¿Qué es lo que es? ¿Hasta guardiente? ¿Hasta guardiente, chavos? ¿No necesitemos relojes y todo? ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿Qué vamos a poder explotar? ¿Eh? No, es que es la lada ¿Y la lada? ¿Y la lada? ¿Qué? No, ya hay nada ¿No hay nada? ¿Qué? 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 ¿En más? ¿Bus? Bueno, qué acaba de suceder? Rápido, rápido Nos cogeó Nos cogeó la noche Acabamos de hora y media esperando Listo, bien, bien, bien Oye hermano, yo lo bendigo ¿Sabes qué solicita? Me toca desacomodarlos y yo las echo en el piano ni en las botas. Esperate, es para uno bajar tu marito. Ah, ok. Señores y señoritas, aquí estoy con el piloto de moto... Moto de velocidad. Moto de velocidad, practica ahí en el velódromo. Autódromo, autódromo. Autódromo. Bueno, vamos a hacer otra vez. Bueno, señores, ¿cómo la ven? Estamos acá en un bus intermunicipal. Les cuento que comenzó a volver a lloviznar. Y la verdad, ya la Vene se estaba poniendo bastante ruda, bastante jodida. Pasada de jodida. Pasado. Pasado de jodido. O sea, ya el clima nuevo. Lástima. Aquí un suscriptor, de verdad, gran persona. Piloto de moto de alta velocidad. Instructor. ¿Sí? Así es. De moto de alto cilindraje en el autódromo de Tocantzipá. ¿Cierto? Sí, trabajamos en Tocantzipá y en Cajicán XRP, los dos autódromos. Claro, ustedes tienen que ver la técnica que tiene para bajar, impresionante. Me llamó mucho la atención. Y ahí es donde nos pusimos a hablar. Y claro, con razón. Un tipo acostumbrado a dar curvas a 150 kilómetros por hora y a 300 kilómetros por hora. ¿Cómo la ven? Pero bueno. Es nada, señores. Es un reto jodido. Sí, bastante jodido. Pero fíjense que aquí terminó quedando esto en 232 kilómetros. Marcó ya 3,300 metros elevados. Increíble. No, 3,800 metros tengo yo. Uy, voy a apagar el bus. Uy, paró el bus. Y que bájense. Y está yo estando afuera. ¡Milo! Bueno, en fin. Entonces, ¿cuánta altimetría dio? 3,800... ¿3,800 qué? Ya le digo, ya le digo. 3,800 metros. 3,847 tengo. 3,800... 3,847 metros de elevación acumulado. Una distancia de 233 kilómetros. Entonces, nada. Más que bueno, suficiente. Entonces, bueno, vamos a ver si la segunda es la vencida. Porque la verdad queremos volverlo a hacer. Sí, sí, sí. Entonces hay unos elementos que toca tener en cuenta. Sí. Toca tener en cuenta y... Y nada, señores. Entonces, bueno. Espero que este video haya sido de su entretención, de su conocimiento. Es clave de verdad. Entonces, como para tener idea de hacer retos jodidos en altura. Eso era otra cosa que estábamos hablando. No es lo mismo tú salir de Cundinamarca y bajar. Totalmente. Para después volver a llegar es mucho más cómodo que andar todo el tiempo a 2,200, 2,500... Y esta zona, ¿no? Que esta zona es... Claro. Agua ventiada. No, pero lo insólito era que en Boyacá no había llovido por los lados de Zamacá. Y precisamente... Llevaba mes y medio sin llover. Y nos dijeron, oiga, ustedes sí son de buenas. Llevaba mes y medio sin llover y llovió. Y llovió duro. Duro. Duro, les digo. Fue horrible. Pero bueno, señores. Entonces nada, no los aburro más. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chaitos. No. Pero bueno, señores. Mt los científicos. Sí. Construye. Gracias.